Hola, un día más bonito en Montevideo, hoy voy a mostrarles mi casa, mi casa, que es uno de los mejores en el norte de Caronayla, aquí en Uruguay, en Uruguay, puedes encontrar estos hermosos, estos hermosos, estos hermosos, con cerdas, y también los hermosos. Como este, este es uno de los mejores, los mejores hombres. En tu pantasheet, vas a ver un botón, presa, ese botón viene a mi casa, quiero invitarte, en tu pantasheet vas a ver un botón, bajo el botón, presa, y viene aquí, a Uruguay, mi casa es tu casa, tu casa, Norte Caronayla, y ahora, un método especial, un bonus, un recomendado, para cómo te dejame el narito, para El Odistapa, el mejor método es de despegenés, con tus dos suestes, con estas estas, con estas esta, con estas partes, o pueden alternarles, con este otro con este otro, con este otro con este otro, con este otro con este otro de otro, con este otro con este otro, o con los pulgones. Ahora voy a presionar mis dedos, voy a soplar y todo el agua va a salir. Aquí, mirá, en tu camino. Otro. Y para igual más, otra. Gracias. Con el puñet. Todo esto para cerrar tus ojos. Ahora mis ojos están cerrados.